¿Qué es la paritaria? Recién hacías un resumen de lo que fue ayer la paritaria. ¿Qué nos podés contar? Bueno, una paritaria muy extensa. Empezó a las 16 horas y finalizó a las 23. Donde lo positivo es, en primer lugar, la disposición de retomar el diálogo en el marco de la paritaria. Eso nosotros lo marcamos como más que positivo. Pudimos trabajar al nomenclador, que veníamos manifestando la necesidad de trabajarlo. Se hicieron preacuerdos de llevarlo adelante en varios de los puntos. Como por ejemplo, la modificación de los puntos de los cargos de maestra jardinera de jornada completa. Los cargos de auxiliario-docente de las residencias escolares en nivel primario. Les estuvimos comentando a compañeros, porque hay muchos compañeros de escuelas técnicas, trabajar en la modificación de los puntos de la jefatura de sección. Un viejo reclamo de compañeros de escuelas técnicas. Porque eso hace al escalofón, eso hace a la estabilidad y a la necesidad de trabajar sobre la estabilidad docente. Planteamos, obviamente, la cuestión salarial. El Ministerio de Educación planteó que va a cumplir el compromiso de reabrir la discusión paritaria y salarial a partir de septiembre. Por lo cual, el 12 de septiembre ya hay fijada una nueva paritaria para discutir salario. Trabajamos, obviamente, el 0800, que es el proyecto Comunicarnos, en el cual, en el planteo que hizo el Ministerio de Educación el día de ayer, cambió el punto que tenía que ver con la cobertura inmediata, que era una de nuestras preocupaciones, que al no cubrirse inmediatamente, esto iba a generar que muchos chicos estuvieran sin clases. Eso se modificó. Y nos queda, obviamente, para seguir observando si realmente este sistema de 0800, con la realidad de la comunicación, con la realidad de la conectividad que tiene la provincia de Río Negro, va a ser realmente efectivo o realmente va a trabar lo que es la cobertura de licencias. Así que, bueno, va a haber un ensayo, va a haber una simulación de implementación para saber si es factible ponerlo en marcha, a la cual vamos a estar siguiendo muy de cerca para ver qué es lo que sucede.